La presidenta de Corea del Sur, Park Hyun-jin, ha afirmado que se está tomando en consideración la posibilidad de cambiar el desbrazamiento del sistema antimisiles TACAD dentro del distrito de Seonju. Park hizo estas declaraciones tras reunirse con los representantes políticos de la provincia en la que se inscribe el distrito Seonju. Corea del Sur y Estados Unidos acordaron desplegar una batería del sistema antimisiles TACAD en el país, hecho que provocó duras críticas. Diversas protestas de gran magnitud tienen lugar en el país, mientras los residentes de Seonju temen por su seguridad y la posible contaminación. En el caso de ser desplegado, el sistema antimisiles puede afectar la venta de la fruta cultivada en la región, uno de los pilares de la economía local. Miembros del principal partido en la oposición también han expresado su apoyo a los residentes y a los manifestantes. Mi poder es escaso, pero quiero prevenir el despliegue del TACAD. Por eso me uní a esta asamblea. Nos opondremos al despliegue del TACAD y recuperaremos nuestro Seonju. Tengo casi 90 años, pero tengo que sentarme aquí para proteger mi seguridad. Esto es absurdo.